Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. El día de hoy les voy a enseñar un video muy interesante, el cual es a cómo cambiar tu edad en TikTok. Y pues sí, es posible hacerlo. Para hacer esto tenemos que abrir nuestra aplicación de TikTok. Una vez que ya esté abierta nos vamos a dirigir hacia nuestro perfil, el cual se encuentra en la parte inferior derecha. Estando aquí vamos a hacer clic en la parte superior derecha donde se encuentran estas tres rayitas que están colgadas aquí. Luego de eso nos vamos a ir hacia la parte de abajo hasta tratar de buscar la parte donde dice ayuda, informar de un problema. Seguido de ello vamos a ir hacia la parte de temas cuenta y perfil. Luego vamos a hacer clic en la parte donde dice editar perfil y luego a otro. Ahora bien, si es que nuestro problema no se ha solucionado le vamos a dar que no, ¿sí? Y luego necesitan más ayuda, por supuesto que sí, seleccionamos. Y aquí es donde vamos a tener que enviar un comentario. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a escribir aquí? Pues esto es lo que yo hice. Buen día equipo de TikTok. La razón por la cual escribo es porque quiero restablecer mi cuenta, mi edad en esta cuenta. Les agradezco de antemano, muchas gracias. Ustedes pueden escribir la razón por la cual ustedes están queriendo cambiar la edad en su cuenta de TikTok y pues obviamente si tienen una foto o quieren adjuntar algo aquí, pueden simplemente aplastar y enviar para decir que ustedes ya son mayores de edad o que quieren reconfirmar su edad. Y pues listo. Una vez aplastamos en denunciar y como pueden ver aquí dice gracias por enviarnos tu opinión, nos pondremos en contacto contigo si nos hace falta más información. Y pues sí, ellos les contestarán aproximadamente en uno o dos días laborables de trabajo y listo. Su cuenta será automáticamente cambiada o tienen que también estar pendientes al correo electrónico. Eso ha sido todo por hoy y si tienen alguna duda o más pueden dejarla aquí en la descripción de este vídeo. No se olviden que las estaremos revisando a todos y contestando también. Muchísimas gracias por todos, compartan con sus amigos y hasta pronto.